Las que están muy sencillas ya salen dentro de 15 días, porque la semana entrante no quisieron que se hiciera porque tienen la comparecencia de los funcionarios públicos. La reforma que primero hay que hacer es la reforma constitucional para que se adecue la Constitución del Estado al sistema de anticorrupción y se va a empezar a estudiar la ley anticorrupción que presentó, se va a empezar a estudiar las que presentó del gasto público de disciplina financiera y de gasto público y de coordinación fiscal, se van a empezar a estudiar.